Hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos invita a reflexionar cómo estamos en nuestra vida. ¿Acaso consideramos que hacemos algo extraordinario por cumplir con nuestro trabajo diario? Solo estamos haciendo lo que debemos hacer. Todos de pie entonemos el canto de entrada para recibir a nuestro celebrante. En el nombre del Señor, que nos ha condenado a Jesucristo acá, que debemos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la humildad. Que debemos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la humildad. Reunimos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la humildad. Buenos días, sean bienvenidos queridos hermanos, a nuestra celebración eucarística. Hoy celebramos el segundo día de nuestro solemne jubileo eucarístico. Damos gracias a Dios por todas las personas que el día de ayer nos hicieron favor de venir y participar durante todo el día. Y hoy pedimos por quienes lo hagan, que este encuentro con nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía nos permita crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Pedimos a Dios por todos ustedes, por sus familias, por sus trabajos. Que Dios los bendiga, llene de paz y de amor sus hogares. Pidamos por nuestro este, Chiapas, Tabasco, que lamentablemente están viviendo una situación muy crítica por el exceso de agua. Nuestros hermanos de Guatemala, de Honduras. Que Dios nuestro Señor los bendiga, que mueva los corazones de las personas para que con ayuda humanitaria pronto salgan de esta situación. Pedimos también por nuestra parroquia para que Dios nuestro Señor nos llene de su paz, de su amor, y nos libre de toda enfermedad. En acción de gracias a San José María de Yermo y Parres, por la familia Ruiz Sánchez, por la salud y necesidades de los hermanos Cerón Castillo, Montiel Vega, y por todas sus familias. Por la salud y necesidades de las familias González Cerón, Castro González, Patilla Montiel, Méndez Cilia, Méndez Guillén, y Ontivero Méndez. Por las familias Gómez Alonso, Gómez Jiménez, Buenavad Soto, Hernández Ramírez, Bernal Flores, Coyo Polhuepa. Por el eterno descanso pedimos por los sacerdotes que, a consecuencia del virus, han perdido la vida. Dios les conceda la salvación eterna. Dios les conceda el perdón de sus pecados. Dios les conceda la salvación y la vida eterna. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Decimos arrepentidos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Papa San León Magno, permanecer firme en la verdad y gozar de una paz estable. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. En esta primera lectura, San Pablo nos enseña que hombre de fe en su relación con Dios se rinde completamente a su voluntad, sin cálculos ni pretensiones. Escuchemos con atención. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Que las ancianas a sí mismo sean respetables en su comportamiento, que se obtengan de murmurar y de tomar mucho vino. Que con su buen ejemplo, enseñan a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo y dales tú mismo buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en un pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien, palabra de Dios. El salmo treinta y seis nos invita a poner nuestra vida en las manos del Señor. Confiemos en él y siempre vendrá en nuestra ayuda. Cantemos todos al Señor. Dios es nuestro salvador pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en él tu alegría y te dará el Señor cuanto desea. Dios es nuestro salvador Dios es nuestro salvador. Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura porque aprueba el camino de los justos y asegura el Señor todos sus pasos. Dios es nuestro salvador. Dios es nuestro salvador. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente porque los justos heredarán la tierra y la habitarán para siempre. Dios es nuestro salvador. En el evangelio de hoy, Jesús nos invita mediante el ejemplo de una parábola a considerar la actitud de servicio. El siervo tiene que cumplir su deber sin esperar recompensa. Así como Jesús, debemos servir sin pedir nada. La fuerza de la fe está en servir. Todos de pie, por favor. La fuerza de la fe está en seguir. Dios es nuestro salvador. Dios es nuestro salvador. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Este breve pasaje del Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar, es de una enorme enseñanza, debe de ser de una enorme enseñanza para todos nosotros, que buscamos la presencia amorosa de Dios, que buscamos y debemos de pretender el irnos configurando con nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo de Jesús, aprendiendo de Jesús, poniendo nuestro mejor esfuerzo por conocerlo, amarlo y dejarnos ir moldeando por todas sus enseñanzas. Y hoy vemos cómo Jesús nos invita a ser humildes, lo primero, la humildad, y a caer en la cuenta de que delante de Él, delante de Dios y ante nuestros hermanos, somos simplemente siervos, somos servidores, somos servidores, somos servidores, y todo lo que realizamos, simplemente debe de ser una consecuencia de ese esfuerzo por irnos configurando con Él. Jesús dice, ¿Quién de ustedes, cuando llega su siervo, su trabajador, le dice, siéntate, siéntate a la mesa, te voy a dar de comer, de beber? Dice, no, llega y le dice, disponte porque me vas a dar de comer y beber. Y termina Jesús diciendo, al final todos, nuestra actitud es, no somos más que siervos y hemos hecho sólo lo que tenemos que hacer. Para llegar a tener esta actitud ante Dios de reconocernos siervos y caer en la cuenta de que lo que hacemos es lo que nos corresponde, como hijos de Dios, como bautizados, pues se necesita eso, ser humildad, vivirlo con un espíritu de fe y tener un corazón grande y lleno de amor. Cuesta trabajo porque hoy en día, si algo busca y pretende mucha gente, es el reconocimiento, es el aplauso. Y mucha gente se mueve por puro interés y miren en cosas tan simples como es este aparatito, el teléfono. Uy, cuántos se angustian porque no le dieron like a lo que publicaron. Muchos se angustian y se preocupan porque no ven lo que están transmitiendo, lo que están comunicando, las fotos que están presentando. ¿Quieren que todo el mundo le reconozca y le aplaudan? En la casa, ¿cuántos niños se mueven por intereses? Papá, mamá, ¿cuánto me da si saco diez o si saco nueve o si saco ocho? Y si los papás le consecuentan, a ver, mijito, si pasas año te voy a dar este regalo, Si sacas esta calificación te voy a dar tanto. No, es tu obligación ponerte a estudiar, es tu obligación ponerte a trabajar y los resultados son entregar buenas calificaciones, porque esa es tu obligación, ese es tu compromiso. Y no eres más que siervo y estás cumpliendo con lo que te toca como estudiante. Lamentablemente nos estamos moviendo en un ambiente de puros intereses que si no recibo, no doy. Y entonces, pues ¿a dónde vamos a dar? A pura conveniencia. Y lamentablemente, fíjense, muchas veces así nos comportamos delante de Dios. Nosotros queremos negociar con Dios, Señor, te vengo a pedir por esto y esto y esto, y si tú me lo concedes, yo te prometo esto y esto y esto. Pues con Dios no podemos negociar. A Dios nuestro Señor se le ama, se le adora, se le bendice. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos invitados a caminar, sostenidos de su mano y cumpliendo con lo que nos toca como bautizados. El pasado día domingo, antier, recordemos el Evangelio, las vírgenes o las jovencitas que esperan la llegada del esposo. Y la invitación es hacer como esas vírgenes previsoras, tener nuestra lámpara encendida y nuestro recipiente lleno de aceite. Y ya vimos, la fe, la gracia de Dios mantiene nuestra lámpara encendida y todas nuestras buenas acciones son esa recarga de aceite. Para que al final, acompañemos al esposo a esas bodas, a esa gran fiesta nupcial, que es la salvación, la gloria eterna. Bueno, pues hoy, hoy vemos como ese esfuerzo, ese trabajo por mantener nuestra fe, nuestra lámpara encendida a través de la fe, a través de la gracia de Dios. Y todas nuestras buenas obras que debemos hacer y llevar a cabo, eso nos corresponde por ser hijos de Dios. Es decir, no vamos a hacer nada extraordinario, ni esperemos, pues, que Dios nos aplauda o nos ensalce o nos ponga en un pedestal para que medio mundo nos aplauda. No, eso nos corresponde. ¿Cuáles son buenas obras? Pues lo que comentamos, ayudar las obras de misericordia, darle de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo. Cosas más prácticas, el atender a tus padres, los hijos ser obedientes con sus papás, nosotros los adultos, darles el lugar que se merece a los ancianitos, a nuestros padres. Eso, no querramos que nos lo aplaudan, eso nos corresponde por vivir nuestra fe, eso nos corresponde por ser hijos de Dios, el hacer el bien. Y no esperemos esa recompensa de que alguien nos aplauda, no, simplemente estoy cumpliendo con lo que me corresponde por ser hijo de Dios. Simplemente, hay una anécdota de la madre Teresa de Calcuta, que estaba, como vivió ella su ministerio, su vida, su vocación, sirviendo a Jesucristo en los más pobres y en los leprosos. Y estaba atendiendo a un leproso ahí lavándole sus heridas y llega una señora y le comenta, dice, yo ni por todo el dinero del mundo haría eso. Y responde la madre, dice, yo tampoco lo haría ni por todo el dinero, ni por un peso o un dólar, yo lo hago por amor. Esa es la gran enseñanza, estimados hermanos, cuando nos vamos identificando con Cristo, cuando nuestro corazón se va llenando de su presencia, lo que hacemos nos debe de mover simplemente el amor, el amor que experimento de Cristo, que me motiva, me mueve, me impulsa a amar a mis hermanos. Y no hacemos nada extraordinario, eso es lo que nos corresponde por ser hijos de Dios. Y no esperemos que nuestro Señor nos aplauda por el bien que hacemos o debemos de hacer ordinariamente. No nos movamos, pues, por intereses superficiales, que no nos motive la conveniencia. Hay muchas personas que se mueven por conveniencia. Hay alumnos en la escuela, ¿verdad? ¿Cuánto me da si me porto bien? ¿Cuánto me da si cumplo con las tareas? Una de dos, o dinero o calificaciones. Eso es puro interés. Y así, así nos movemos. Entonces, tengamos, tengamos mucho cuidado. Ser esos siervos, ¿verdad? No soy más que siervo. Y no he hecho más que lo que tengo que hacer. Y esperemos así presentarnos ante Dios nuestro Señor. Y nuestro Señor, vengan benditos de mi Padre. Tomen posesión preparado para ustedes. Y ya viene, pues, esa recompensa que es gozar para toda la eternidad de la salvación eterna. Y nuestra respuesta, hemos hecho, hemos cumplido con lo que nos corresponde. Con lo que nos toca como bautizados, como hijos de Dios, viviendo y experimentando nuestra fe. Pues, en estos días, que gracias a Dios tenemos el jubileo eucarístico en nuestra parroquia, pues, es una gran oportunidad para acercarnos a Jesucristo. Y al contemplar a nuestro Señor en la Eucaristía, al adorarlo como nuestro Dios y Señor, permitamos que su amor llegue a nuestro corazón. Y que nos empiece a transformar, a transformar interiormente. Y esa transformación interior se empieza a reflejar en nuestra vida exterior. Y sentir que lo que hacemos, lo hacemos porque es lo que nos corresponde. Como sacerdote, muchos de ustedes como papás, como mamá, como abuelos. En el trabajo en donde se desempeñan. Dar lo mejor de nosotros. Que la gente nos da las gracias, benditos a Dios. Lo importante es mi actitud, ¿no? Simplemente estoy cumpliendo con lo que me corresponde. Hay gente que se la pasa amargada, ¿verdad? No, es de que no me dieron las gracias, es de que ni cuenta se dieron de todo lo que hice. Pues, mientras tú lo sepas, y Dios lo sepa más que suficiente, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Pero eso se debe de desprender de esa experiencia viva de nuestro Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso aprovechemos, aprovechemos este momento de gracia que tenemos al celebrar el jubileo eucarístico. Y acerquémonos a nuestro Señor, platiquemos con Él, presentémosle nuestros proyectos de vida, nuestros planes, nuestras ilusiones. Platiquemos con Jesús, nuestras alegrías, también nuestras penas, nuestra tristeza. Y nuestro Señor Jesucristo nos va a dar las gracias que necesitamos para salir adelante. Y con ese entusiasmo, con ese optimismo, con esa seguridad de que Jesucristo está a nuestro lado, tenemos que enfrentar la vida, sabiendo que siempre, siempre saldremos triunfantes, porque Cristo está con nosotros. Y al final, Señor, simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos cumplido con lo que Tú nos has pedido. Y dar lo mejor de nosotros, todos los días sentir esa satisfacción, ese gusto de que lo que tengo que hacer, me esfuerzo por hacerlo bien. No con mediocridad, no arrastrando ahí la vida al más no poder. No, hacerlo y hacerlo bien. Porque eso es lo mejor, esa satisfacción de que di lo mejor. Pues que el Señor nos bendiga, estimados hermanos. Todos, todos somos siervos. Y todos tenemos muchas cualidades, muchas virtudes. Tenemos muchos compromisos que ir cumpliendo en la vida. Hagámoslo. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Que nos dé sabiduría para saber dar lo mejor de nosotros, saber orientar nuestra vida. Y al final, Señor, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Y la respuesta de nuestro Señor, vengan benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes, desde el principio del mundo. Y a disfrutar, siempre disfrutar de la presencia amorosa de Dios. Pónganse de pie, por favor. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo, y digámosle todos con gran confianza, te rogamos, Señor. Todos. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo, y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, oremos. Te rogamos, Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, oremos. Por todos los que estamos aquí reunidos, y cuantos forman nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados, y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. En silencio, cada quien presente a Dios sus peticiones. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, continuamos. Amén. 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 Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias. 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 esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por tus hijos Norberta Guzmán, Rosa Ruiz, Brígida, Irene y María Luisa Cázares, Carlota Aguilar, Indalesio y Carlota Jiménez, José González, Rubén Alan, María de la Luz, Rosario Rosendo, Agripina Ortega y Liboria Fuentes. Perdónales sus pecados y concédeles la vida eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por la familia Ruiz Sánchez, la familia, los hermanos Serón Castillo, Montiel Vega y sus familias. Las familias González Serón, Castro González, Padilla Montiel, Mendecilia, Méndez Guillén y Ontivero Méndez. Bendícelos, santifícalos en tu amor y líbralos de todo mal. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes, como hermanos nos deseamos la paz. ¡Gracias! 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dijosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no nos necesito a la vida de su casa, no nos necesito a la vida de su casa. Dijo Pedro a Jesús, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo Jesús le respondió, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Hermanos los que estén preparados para comulgar Hacen una fila en el pasillo central respetando las señales Señor, yo quiero salirte Quiero vivir en el pasillo Señor, yo quiero salirte Quiero vivir en el pasillo Señor, yo quiero salirte Quiero vivir en el pasillo Señor, yo quiero salirte 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 Amén. 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 Hacemos la oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, te pedimos, Señor, que gobiernes con bondad a tu iglesia alimentada con este santo sacramento, para que, conducida por tu mano poderosa, crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, Señor, esté con ustedes. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos disponemos para la exposición de nuestro Señor Jesucristo. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios te manda, Dios te manda, Dios te manda, Dios te manda, Dios te manda. Gloria a Cristo Jesús, que Dios te quiera, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Amen! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!